de Lima, los dos partidos por ser el último de este grupo, hablamos de Colombia-Argentina y Perú-Paraguay, se juegan de manera simultánea. Y los dos son dirigidos por árbitros de Uruguay, La Rosa aquí y Ernesto Filippi en Buenos Aires-Argentina. Roberto Cabañas que regresa al elenco nacional guaraní, estuvo suspendido y no pudo jugar frente a Argentina en Buenos Aires, donde Paraguay empató 0 a 0, Percy Olivares, figura de la selección peruana junto a Miranda y Chemo del Solar, el polémico José Luis Chilaver, Paraguay tiene que salir a ganar por un margen de 4, una diferencia de 4 goles y esperar el resultado de Argentina-Colombia en Buenos Aires. Si gana Colombia por 1 a 0, Paraguay con una victoria de 4 goles de diferencia, conseguiría el segundo puesto de este grupo A, válido para disputar el repechaje frente a Australia. Está por comenzar en Lima, en el Estadio Nacional, ya comenzó en Buenos Aires el partido entre Argentina y Colombia, la orden del árbitro La Rosa. Vamos a ver la selección peruana, el toque de Segarra para Baroni, ahora Chemo del Solar se puso en marcha el partido Perú-Paraguay, ataca Struway. La primera infracción la comete el número 2, Jorge Soto, tiro libre para la selección paraguaya. La tiene el número 11, Alfredo Mendoza, la va a poner sobre el área. Alfredo Mendoza con el zurdazo al segundo palo, viene a buscar a Cuña, quita a Percy Olivares. Ya jugó Barrios, otra vez el número 2, Barrios, la pausa, busca de zurdazo a ponerla sobre el área, rebota en Olivares. Percy Olivares saliendo por izquierda, la pelota viene por el centro para Barco que la pierde, recupera a Cuña. Pelota pasada para el número 9, Torres que no llega, cubre Miguel Miranda. Pelota es sacre de meta para Perú, 1 minuto 10 segundos de este compromiso, 0 a 0. La salida de Álvaro Barco. El toque por el medio para Chemo del Solar. Recibe el número 7, Valencia. Otra vez Valencia con el número 7, en la mitad de la cancha. El toque por derecha. Y el saque lateral para Perú que busca. Cubre en el fondo Vidal Sanabria. Alfredo Mendoza que la baja. El toque por izquierda para Suárez, otra vez Mendoza, choca fuerte con el zaguero peruano. Recupera la pelota el número 2, Jorge Soto. Atrás está el arquero Miguel Miranda. La salida de Juan Reynoso para Soto. Buen jugador este número 2. Desde el fondo, despeja Catalino Rivarola. Exposición fuera de juego de Mendoza. Un partido cómodo para Perú en la medida, primero, en que no está presionado. Segundo, que tiene hombres de buen manejo. Y fundamentalmente que encuentra espacio en la medida en que Paraguay no es un equipo de jugar con presen en la zona del medio. Espera atrás Paraguay e intenta salir mediante el vigor de alguno de sus delanteros o la velocidad en el desenganche de alguno de los volantes para sorprender. Por eso el manejo de pelota de Perú se hace mucho más simple y mucho más fácil que en otras oportunidades. Hoy están en la cancha los dos hermanos Soto. El toque viene por izquierda para Baroni. Ronald Baroni sigue el número 9. Corta bien Barrios. El lateral en las manos de Percy Olivares. El pecho de Chemo del Solar quita Roberto Cabañas limpiamente. Descarga atrás y viene Paraguay. La pausa, el pelotazo largo por derecha para el pique del número 9. Torres, que no llega el saque lateral. Allí bajo C Soto, hermano mayor de Jorge. Percy Olivares con el lateral. El toque para Baroni. Muy retrasado el número 9. Comete falta. El tiro libre. Para la selección paraguaya que ya juega con Acuña. La pelota viene por derecha para Barrios. Se adelanta el número 7. Estruguay. No puede Estruguay. La tiene Valencia para Perú. El contragolpe de la selección peruana. Que busca su primer triunfo en esta eliminatoria en el último partido. Viene por derecha para Mucho Trigo. Que entra por primera vez en contacto con la pelota. Buena maniobra de Mucho Trigo. Choca. Cubre bien Suárez. Estiro de esquina. Aquí está Darío. Mucho Trigo. Y Valencia para pegarle a esta pelota. Viene el centro de Valencia. Que el centro del área despeja con golpe de cabeza. Celso Ayala. Recupera la pelota Perú. Había falta. En Buenos Aires, Argentina. Están 0 a 0 Argentina-Colombia. Hasta ahora Colombia va directo al Mundial. Con este resultado. Y Argentina al repechaje. José Luis Chilaver con el tiro libre. Para la selección paraguaya. Casi desde la mitad de la cancha. Chilaver le pega. No puede Perciol Ibares. Primero cinco minutos del partido en Lima. Perú y Paraguay 0 a 0. Idéntico resultado para Argentina-Colombia en Buenos Aires. La pelota viene sobre el centro. Le queda Álvaro Barco que entrega mal. Atrás, Catalino Rivarola. El pecho de Roberto Cabañas. Viene a buscar otra vez Roberto Cabañas. Valencia. Todo esto no vale. Tiro libre para Paraguay. Le va a pegar Barrios. Se perfila para buscar el centro. Para pegarle sobre el segundo palo donde hay mucha gente de Paraguay. Buscando el golpe de cabeza. Allí viene por arriba. Buscaban a Mendoza. Acuña que llega primero. El capitán Reynoso que despeja. La pelota es de Perú con Perciol Ibares. Ahora Juan Reynoso. Rebota en Mendoza. El lateral para Perú. Perciol Ibares. Jugará en el Tenerife. De la primera división de España. Que comienza hoy casualmente. Este número cuatro. Una de las grandes individualidades del fútbol peruano. La pelota viene sobre el área. A las manos del arquero Miguel Miranda. Que no tiene problemas. Aquí hay una falta. Y es tiro libre para Perú. Y es tiro libre para Perú. El toque para Cegarra. Por abajo para Mucho Trigo. La quiere Jorge Soto. Deja atrás en Cegarra. Se desmarca Chemo del Solar. Corta de cabeza. Celso Ayala la persigue. Acuña la tiene del Solar. Abre la cancha para la subida de Perciol Ibares. Arranca Ibares. Va contra Barrios. Pelota al centro. Pero despeja Catalino Rivarola. El saque lateral para Perú. Poco público en el Estadio Nacional. Para despedir a esta selección de Popovich. Valencia buscó a Baroni. Anticipado por Celso Ayala. Cegarra por arriba. La gana un hombre de Paraguay. Y el que la baja es Estalinado Estrua. Y buena pelota para Mendoza. Desde el piso número 5. José Soto. La busca Barco. La tiene el número 10. Cegarra. Ya la recupera Silvio Suárez. Que está más por el centro hoy. En esta selección que dirige Alicio Solalinde. Quien fue el técnico. El Paraguay en Copa América. Luego renunció. Ahora el técnico nuevamente. Percy Olivares. Lo da vuelta a Barrios. Sigue Olivares. Quita a Cunha. La pelota está en juego. Va Olivares contra Barrios. Rebota en el Paraguayo. Es saque lateral. Los aplausos son para este hombre. Jugó en la Bundesliga en el Nuremberg. Aquí está Percy Olivares buscando a Baroni. Atrás para Chemo del Solar. El aliento para la selección peruana. Corta y quita bien Roberto Acuña. Posición fuera de juego. Comenzó el segundo tiempo en Belo Horizonte en Brasil. Gana Brasil 3 a 0 sobre Venezuela. Vamos a estar con imágenes y comentarios durante toda esta segunda etapa de este partido en vivo y en directo a través de Univision. Volvemos a Lima, Perú. Chemo del Solar. Marcaba Roberto Cabañas. La salida de Soto para Valencia. Baroni deja en Valencia. Chemo para Baroni. Sigue Baroni muy encimado por Catalino Rivarola. Es Barrios. Primero comete falta. Ronald Baroni. La salida de Roberto Acuña para Cabañas. Pelota por el medio para Estanilado. Estrua y viene Paraguay. Sigue Estrua y buen jugador este número 7. El toque venía para Torres. Corta la saga peruana. El toque de Valencia. Atrás para la salida de Jorge Soto. Buena maniobra de Álvaro Barco. Percy Olivares. Sigue Olivares. Corta Acuña. Sigue el número 8 Acuña. El toque atrás de Vidal Sanabria. Para Ascenso Ayala. Baja a buscar Estanilado Estrua. Por izquierda la pide Alfredo Mendoza. Se la muestra Soto. 0 a 0 Perú. Y Paraguay. 10 minutos de la primera parte. Entrega mal el jugador paraguayo. Y el contragolpe ahora. De mucho trigo. Ahora se agarra. Se agarra dejando en Baroni. Viene Ronald Baroni. El disparo cubre bien Barrios. Es un jugador habilidoso, Baroni. Que insiste, sin embargo, en luchar. En imponer presencia física. No pudo terminar una bien. Es un hombre que tiene mejor proyección que realidad. Es más esperanza que presente. Lo buscan a Chemo del Solar. Le falta sobre Chemo. Tiro libre para Perú. Le quiere pegar el número 10. Se agarra con pierna derecha. El toque atrás. Percio Olivares para ponerla bien abierto por el segundo palo. Largo para Soto. Cubre Vidal Sanabria. Sigue Soto. Atrás asegura con Barco. Muy largo. Y el arquero José Luis Chilaver. Sin problemas. En 15 minutos de la primera etapa en Buenos Aires. Argentina. Argentina y Colombia están empatando. 0 a 0. Recupera la pelota Paraguay. Quedan dos hombres en el piso. Roberto Cabañas. Es uno de ellos. El árbitro La Rosa le llama la atención. Lo va a llamar al orden. Igual que el jugador peruano. Va a mostrar tarjeta amarilla. El árbitro La Rosa, Baroni, llega desde muy lejos. Aquí viene para Barco y para Roberto Cabañas. Tiro libre para Paraguay. Necesita la victoria por un amplio margen de goles. Pensando siempre en el resultado de Buenos Aires. La pelota por arriba. El cabezazo de Torres. Despeja. La última línea de Perú. Álvaro Barco, el amonestado. Junto a Roberto Cabañas. Aquí está el primer plano de Barco. Ya juega Barrios. Roberto Cabañas para Barrios. Percio Olivares desde el piso. Es saque lateral para Paraguay. Viene Barrios. La pelota sobre el área para Torres. La quiere Roberto Acuña. El toque de Acuña para Cabañas. Rebota en el número 6. Barco. Paraguay empuja con Catalino Rivarola desde el fondo. Acuña que no puede con Baroni. Se agarra para Soto. Arranca Soto y viene Perú. Le queda mucho trigo. La perdió de vista. Mucho trigo. La salida del arquero José Luis Chilaver. Es saque lateral. La perdió de vista. Darío mucho trigo. Cuando impone personalidad Paraguay en el medio se hace dueño del partido. De cualquier manera, el manejo es más prolijo por parte del equipo local que llega tímidamente con algunas acciones individuales. Es un equipo bien ordenado, bien armado en una zona intermedia, pero sin llegada clara, sin convicción ofensiva. El lateral para Paraguay, 0 a 0, 14 minutos de la primera etapa en el Estadio Nacional de Lima. La tiene Acuña. Vino para Torres. Buena pelota. Va el 9. Corta. El capitán Reynoso, tiro de esquina para Paraguay, que busca la apertura del marcador. Allí va lentamente. Quienes estrubo ahí para pegarle. En Mendoza. Viene el centro de Alfredo Mendoza, el segundo palo. El golpe de cabeza, pelota al centro. Valencia, que despeja. No pudo Rivarola, cometía falta el número 3 de Paraguay. Y estiro libre para Perú. El aliento para la selección local. Ya jugó Segarra con Baroni, muy lejos del arco el goleador. Marca Vidal Sanabria. Viene otra vez para Baroni. Ahora comete falta Rivarola. Quedó Ronald Baroni en el piso. Tiro libre para la selección peruana. Allí va el cruce, el catalino Rivarola. Y cuando cruzamos el primer cuarto de hora de este partido. Ahí en fracción ya se puso en juego la pelota. 0 a 0 para Perú y Paraguay. Roberto Cabañas. Todavía está sentido Baroni. Barrios que no va a llegar con Percio y Olivares que cubre. El toque atrás para Soto. Va contra Mendoza. El pelotazo de Soto. Recupera la pelota Catalino Rivarola. El cambio de frente. Buscando por izquierda a Struway. Allí va Vidal Sanabria. Se anima a llegar junto a la última línea. La pausa. Marcaba mucho trigo. Se fue solo. Si señor saque de meta. Miguel Miranda. La salida del capitán Reynoso. Una nueva infracción. Empujón. Quedó ahora Darío. Mucho trigo. Ahora se agarra. A ver. Se agarra el número 10. Ah, no. La infracción fue sobre mucho trigo. Valencia. El toque por el medio para Álvaro Barco. Qué bien la hizo Valencia. Para Baroni. Que entrega mal. Valencia. Le queda mucho trigo. Y Oliva Sanabria que despeja. Soto desde atrás. Viene Perú. La pausa de Soto. Qué buena maniobra. El toque atrás. El disparo. Chilaber. Y el rebote. En un hombre de Perú cuando se salva Paraguay. Y aquí tienen ustedes la imagen otra vez de la mejor oportunidad de Perú. De casualidad nomás. Erró el equipo peruano en esta instancia. Estamos con imágenes de Belo Horizonte. Se salva el arco venezolano en este ataque. Cuando atacaba Brasil la pelota se va al córner. Gana Brasil 3 a 0 a los 15 minutos de la segunda etapa. Volvemos a Perú. Recupera la pelota ahora la selección paraguaya con Acuña. Lo marca Cegarra. Había una mano estilo libre para Paraguay. Mano del 7 Valencia. En vivo y en directo del Estadio Nacional de Lima, Perú. Con este partido crucial. El grupo A pelota al segundo palo. Le quedó Acuña. Cabañas se lo pierde para Paraguay. Qué gol se pierde Roberto Cabañas. Había bajado Acuña de cabeza. Sacre meta. Para la selección peruana. Miguel Miranda se la va a dejar. Alguien. A Soto. Que despeja de esta manera. Mucho trigo pisa la pelota y no puede. Traba. Se garra. Silvio Suárez. Que entrega para Zanabria. Este para Torres. Por el medio está solo Cabañas. Cubre bien. El zaguero Soto. Tiro de esquina. Para Paraguay. Viene Acuña. Se aleja Mendoza. 19 minutos de la primera etapa en Lima. 0 a 0 Paraguay. Que busca el arco de Miranda. Acuña para ponerla sobre el segundo palo para Catalino Arribarola. Que comete falta. Cabañas pasa de largo. Tiro de esquina. Siguen empatando en Argentina, Argentina y Paraguay. Argentina y Colombia 0 a 0. Mientras vemos Paraguay y Perú aquí. El partido es muy reñido en el Monumental de Buenos Aires-Argentina. Los dos partidos del Grupo A están 0 a 0. José Guillermo Chemo del Solar. El zurdazo en profundidad para Darío. Mucho trigo. Que no puede bajarla. La pelota le queda a Valencia. El toque para Chemo del Solar. Le pega mal. Era anticipado por Estruguay. Viene Cabañas. La busca Torres. Cubre Álvaro Barco. Ya juega Paraguay con Barrios. Le dan mucho espacio. Todos parados en Perú sin marca. Ahora el contragolpe. El anticipo de Catalino Arribarola. Barrios contra Chemo del Solar. Mendoza por arriba no puede. Le cae a Roberto Cabañas que intenta bajarla. Se la dejó a Vidal Sanabria. Por derecha la busca a Barrios. Cubre Percio Olivares. La tiene el 4. Jugó para el capitán Reynoso. Se complica en la salida de Reynoso. Salió por el medio con Álvaro Barco. Ahora por derecha Jorge Soto la va a tener que correr. Se la muestra Cabañas. El anticipo de Silvio Suárez. La tiene Mendoza. Va Suárez por la banda. Atrás Estruguay. Es mano. Le dio ventaja. Cobró mano. Primero posición fuera de juego. Es verdad. Estaba adelantado. Posición fuera de juego del hombre de Paraguay. Invalida la mano en el ataque del equipo paraguayo. Y venía Estruguay por el medio. Se agarra. La tiene. Jugó para Valencia. Pelota sobre el área para Baroni. No le puede pegar. Se agarra. La busca Baroni. El pecho de Acuña. La salida por abajo. Con estalizado Estruguay. Otra vez Acuña. Le dan espacio al 8. Se la dejan a Estruguay. Que conduce bien. Y ahora larga demasiado para Acuña. Rebotó en Percio Olivares. Que la tiene que cuidar. Qué buen jugador este Olivares. Estruguay que anticipa. Desde el piso Soto. Recupera Estruguay. Pelota al centro. Pero rebota en el capitán Reynoso. Que pide ayuda. Y tiene que reventar de esta manera. Hasta la mitad de la cancha. Buscando a Baroni. Una nueva falta de Catalino. Riva Arola. Ya juega Chemo del Solar. Viene el árbitro para agilizar el juego. La tiene Valencia. Y viene Perú. La quiere Chemo del Solar. El pelotazo largo. Parecía posición fuera de juego. De mucho trigo. Está habilitado. Viene por el medio Baroni. Rebota en Silvio Suárez. Se enoja. José Luis Chilaber. Parecía. Aquí viene la tarjeta amarilla para Chilaber. A ver. Solo un llamado de atención. Parecía estar en posición fuera de juego. Darío Mucho Trigo. Es tiro de esquina para Perú. Que busca. Sube Álvaro Barco. Le pega Valencia. Rechaza con golpe de cabeza. Celso Allala. Otra vez Valencia. Se suma al ataque. El 2. Jorge Soto. Para él viene la pelota. Otra vez por arriba. Despeja la defensa. Paraguaya. Se garra. Mucha gente por el medio de Paraguay para defender este ataque peruano. Del solar para Percio Olivares. Sigue Olivares. El toque de Baroni. Equivoca en la entrega. Corta varios. Ya recuperó Perú. Ahora queda en el piso el hombre paraguayo. Es el número 6. Vidal Sanabria. Estilo libre. Está enojado con la pelota Baroni. El número 9. Si no, Perú pudo haber ya concretado. Porque en él murieron algunas de las más claras opciones del equipo local que tiene. Insistimos. Un fútbol mucho más prolijo. Más ordenado. Con hombres más habilidosos en individual. Pero la garra, la empuje, la voluntad de Paraguay. Alcanzan para equilibrar ese partido. Chilaber y uno de las suyas. Está tratando de explicarle al árbitro que el jugador Baroni no guarda distancia reglamentaria. Y ahora José Luis Chilaber se gana la tarjeta amarilla. Lo van a echar al final, claro. Jugador díscolo, complica partidos, naturalmente, imagínense. Le pegó José Luis Chilaber para ponerla sobre el área. La salida del arquero Miranda, que se apura con las manos. Viene a buscar Vidal Zanabria. Tocó primero mucho trigo. Soto para Valencia. Valencia atrás para el capitán Reynoso. La salida de Perciolivares. La pide Chemo del Solar. Buscan primero a Baroni. Ahora sí Chemo. Chemo para Valencia desplazado con falta. O así la entendió, más atrás. No vale todo esto, no vale. Tiene que ir más atrás la pelota. Ahora sí, el tiro libre. El amonestado, el arquero de Paraguay. José Luis Chilaber, Liga Olivares. ¡El centro! Se salva Paraguay, Baroni. De cabeza afuera, saque de meta. Nos vamos a una recorrida por Belo Horizonte, donde Brasil le está ganando a Venezuela por 3 a 0 en esta segunda etapa. El dominio de Brasil aguanta a Venezuela hasta donde puede, pero un solo equipo en el terreno. El conjunto local que está ganando cómodamente. Volvemos a Lima, Perú. Desde atrás intenta salir Paraguay, 0 a 0 en Lima. Para Perú y Paraguay. La tiene Struway cerca. Sanabria, pelota sobre el área para Cabaña, también para Torres. Vino Torres de espaldas al marco. Marca el capitán Reynoso. El toque atrás. La pelota viene por arriba, le va a quedar a Acuña. ¡La media vuelta de Cabaña! ¡Mirando! ¡Miguelón Miranda con una mano al córner! O estaba en posición fuera de juego Cabañas. A ver. ¿Qué pelota sacó Miranda? Se lo vuelve a perder Roberto Cabañas. Aquí tenemos la repetición otra vez. La baja Acuña. Estaba habilitado Cabañas. Alcanzó a tocar Miranda. No cobró el árbitro. Y ya juega Perú. Perú, 25 minutos. 20 por jugar en la primera parte. 0 a 0. Percio Olivares contra Mendoza. Sigue Olivares. Está en juego la pelota. ¡Qué buena jugada de Olivares! La pausa del 4. El centro al segundo palo. Le queda. Se agarra el disparo. Un rebote y se salva Paraguay. Sanque de meta. Bien Perú en la medida en que encuentra la pelota. Y tiene espacio para maniobrar con hombres de habilidad. Paraguay solamente echado atrás. Empujando cada vez que tiene la posibilidad de encontrar a Cabañas en la vanguardia. Un partido equilibrado en lo que hace a llegadas. Pero atención. Mejor Perú por el manejo. Y sobre todo ahora que defensivamente parece haber encontrado el timing para la ley del offside. Está 0 a 0. Toda la sensación que le va a costar trabajo a Paraguay cumplir la aspiración de golear a este equipo peruano. Baroni atrás para Valencia que la pierde. El capitán Reynoso que cubre. La pelota viene por arriba. Para el once. Mucho trigo. Del solar. Para Percio Olivares. Qué jugador este número cuatro. Sigue Olivares. El toque. La devolución venía para el mismo. Percio Olivares. Saque lateral. En Buenos Aires, Argentina. Treinta minutos de la primera etapa. Argentina y Colombia están 0 a 0. Idéntico resultado en el Estadio Nacional de Lima cuando ataca Perú. José Luis Chilaber. Le pega casi de arco a arco buscando a Torres. La gana Torres. Parecía falta de zaguero peruano. La cobró el árbitro. Estrúo y para Mendoza otra vez. Mendoza para ponerla sobre el área. Va a buscar Torres. Buen cabeceador el nueve de Paraguay. También Acuña y Cabañas. Al segundo palo. No fue nadie. Esa cremeta para Perú. No podía ser de otra manera. Paraguay es un grupo de voluntades. Con algunos hombres importantes porque tienen trascendencia en un fútbol de mayor nivel. De cualquier manera, eso no alcanza para conjugar lo que pretende ser un buen equipo de fútbol. Una selección nacional. Es voluntad en alguno, garra en otro. Y vean esto. Silvio Suárez parecía cometer falta sobre mucho trigo que buscaba la pelota. Dejó seguir el árbitro. La pelota viene por derecha. Aquí tenemos la repetición. Allí lo desplazan al once. Lo empuja, sí señor. Viene Paraguay. Con Struway. La pausa del siete. No acompaña a Silvio Suárez que se queda y toca de primera para su compañero. Mendoza se la dejó a Struway. La quiere Torres por el medio. Se equivoca el siete. El tiro libre para Perú. El toque de Valencia. Ya recupera Paraguay. Pelota sobre el área. El cabezazo hacia atrás. Y el arquero Miranda. Ahora comete falta el hombre. De Paraguay. El tiro libre. Sale la última línea. De Perú con Álvaro Barco. Roberto Cabañas. Que entró poco en juego. Atrás para Catalino Ribarola. Por derecha. Ya no sube Barrios. Ahora lo van a esperar. Primero es Acuña. La tiene que correr Acuña. El toque por el centro. Quedó en el piso. Pidiendo falta Vidal Sanabria. El contragolpe ahora de la selección peruana con Segarra. Sigue Segarra. A ver si explota por izquierda. Baroni. El toque para Chemo. Mucho trigo. Por arriba. Saque de meta. Se estaba abriendo espacio por izquierda. Baroni. Claro. Qué poca idea. Perú en la ofensiva. Tres que atacaban. Tres que defendían. Se abre Baroni. Para abrir el frente de ataque. Y mucho trigo. Este jovencito número 11. Del cual hay muy buenas referencias. Pero hasta ahora mostró poco. Liquidó él desde un sector muy difícil de concretar. Desde la punta derecha y sin ángulo. Esto está invalidado. Estiro libre para Paraguay. 15 por jugar en esta primera etapa. 0 a 0 en Lima. Solo uno en la barrera. Va a poner Miguel Miranda. Está Acuña. También Barrio cerca de la pelota. Ahora acomoda Miguel Miranda. Pide cuatro. Fueron tres. Y viene el centro o el disparo de Acuña. El toque. Acuña al segundo palo. Para Mendoza. Dejó atrás. Cubre Baroni. Intenta salir mucho trigo. Lo hizo con Soto. Entrega mal. Recupera Vidal Sanabria para Paraguay. Anticipado Struway. Desde el fondo Soto. Pelota por abajo. Muy larga para Mendoza. Cubre Miguel Miranda. Juan Reynoso es el capitán de Perú. Un poquito Paraguay hasta ahora. Un poquito quizá porque futbolísticamente no tiene un funcionamiento adecuado. Un poquito para intentar golear a este Perú. Que tiene hombre de buen manejo. Y aunque está en el sótano de las posiciones. Y eliminado sin posibilidades. Aparece por momentos por un con un fútbol muy estilizado. Aquí viene mucho trigo. Está el primero de Perú. Le pega mucho trigo. Gol. 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 Y no daría mucho trigo. Perú 1-0. Perú 1-0. La peleó mucho trigo. La hizo toda él. Encontró el premio. Perú le está ganando a Paraguay 1-0. Se quedó la defensa de Paraguay. Vean la salida de Silvio Suárez. Que le deja el perfil a mucho trigo. Que Trastavilla se vuelve a acomodar. Acomoda la pelota ahora a la pierna derecha. Busca dónde pegarle. Tiene todas las facilidades para superar a Chilaver. Que también salió tarde. Y estaba vencido de antemano. El 1-0 premia el mejor manejo de Perú. Por sobre la voluntad de Paraguay. Que hasta ahora no alcanza más que para esto. Con algunos gruesos errores defensivos. Como ese que acabamos de ver. Paraguay ahora en busca del empate. Adelanta sus líneas. Este resultado lo deja fuera de toda pelea. De toda posibilidad. De conseguir el segundo puesto para el repechaje. El saque de meta para la selección peruana. Viene un gol y empezó la música. Que hay tan poco público que la música llega estridente. 33 minutos. De la primera parte gana Perú 1. A cero. Chemo del Solar. El pelotazo muy largo. Cubre Silvio Suárez. A Suárez le cambiaron la cancha. La pelota es de Paraguay ahora. La entrega mal. La recupera Percy Olivares. La tiene Chemo del Solar. Chemo juega para Percy Olivares. Otra vez Chemo del Solar. Rebota en la espalda de Baroni. Catalino Arribarola que resuelve. Estrúo y que sale por izquierda con Mendoza. Ante la marca de barco. Había una falta. La va a cobrar Roberto Cabañas. Se aleja ahora el guerrero de Mil Batallas. Cabañas número 10 de Paraguay. El anticipo de Percy Olivares le queda a Baroni la bajó con la mano. Baroni. Fue flojo Baroni. Repetimos, si anduviese bien el número 9 de Perú. Ya el equipo local estaría claramente arriba en el marcador. La pelota es de Paraguay. La quiere Estrúo y libre de marca el 7. La tiene Mendoza. El toque atrás para Silvio Suárez. La pone por arriba para Torres. Cabeció. Y le queda al jugador paraguayo. Es Barrios que se suma desde atrás. Con espacio. El centro. No puede el arquero. Miranda está en juego. Despeja un hombre de Perú hasta la mitad de la cancha. Allí Rivarola. Valencia que tampoco puede. Recupera Vidal Sanabria. Le queda a Barrios. Un nuevo centro de Barrios buscando a Cabañas. Busca Cabañas. Despeja Soto. Saque lateral para Paraguay que pierde 1 a 0. En Brasil está dominando siempre el equipo local pero sin concretar. Gana 3 a 0. Y ahí está la imagen. En vivo y en directo desde Belo Horizonte. El remate de Giorginho que pasa muy cerca del arco de Gómez. 3 a 0 gana Brasil. Vamos a Lima. Perú. Gana Perú 1 por 0. La pelota es de Perú. La tiene José Soto. En vivo y en directo desde el Estadio Nacional de Lima. Perú con esta victoria parcial está consiguiendo los primeros dos puntos. Y los únicos dos puntos en la eliminatoria. Traba Chemo del Solar con Catalino Rivarola. Parecía falta del peruano. Acuña. Para Barrios. Barrios. Ribarola para Mendoza. Jugó de primera para Cabaña. De cabeza para Torres. Viene Paraguay. La quiere Cabaña. Sigue Torres. La pausa. Se demora mucho el 9. Cubre bien el capitán Reynoso. Atrás Silvio Suárez. Para Torres que no entiende. No puede Soto. Recupera Suárez. El disparo. Se salva Perú sobre el segundo palo. Esa cremeta se le venía cerrando y complicando la pelota a Miguel Miranda. Aquí tenemos la repetición. En Argentina, en los últimos cinco minutos de la primera etapa, Argentina y Colombia están empatando 0 a 0. Por arriba, Rivarola. La bajó Torres para Acuña. La quiere Mendoza por izquierda. Él lo busca muy largo. El pase de Acuña que termina en las manos del arquero Miranda. Hasta la mitad de la cancha para Cegarra. Está afuera. Y el saque lateral para Paraguay. Se apura el número 5, Celso Ayala. La pelota desde Stanislavos, Estruguay. Ahora el Coco Mendoza. Traba Barón y le queda Acuña. Viene Paraguay por el empate. Cabañas. Hacia atrás. Cuando llegaba por izquierda un compañero, Estruguay. Que busca Acuña. Valencia. Por el medio ahora la salida peruana. Que busca de contragolpe. El toque de Valencia por arriba. Entregó mal. Busca a Chemo del Solares. Manos, tiro libre. Para Paraguay. Son dos conceptos de fútbol distintos. Aparece mucho más fluido Paraguay, Perú. Pero Paraguay, con la pierna fuerte y la enorme entrega, sobre todo de la gente del medio campo, le pone equilibrio al partido. Aunque claro, la sensación es la misma de siempre en el fútbol, ¿no? Los habilidosos impresionan mejor por sobre los voluntarios. Pero el partido está muy equilibrado. Aunque gana bien Perú por 1 a 0. Paraguay se va a jugar la vida de aquí en más. Paraguay, que saque lateral. Desde atrás se suma Barrios. Para ponerla sobre el área. Ahí está Barrios. Viene el primer palo para Torres. Rebota en Soto. Un nuevo saque de banda. 38 minutos. 7 por jugar en Lima. Perú 1. Gol de Darío. Mucho trigo. Paraguay 0. La salida otra vez por el medio. Le queda a Chemo del Solares. El contragolpe. Viene Soto por derecha. Lo encontraron a Soto. Está habilitado. Baroni para definir por el segundo palo la pausa de Soto. Viene también Chemo. Lo buscan a Baroni. Y la pelota para Del Solar. Viene el disparo de Valencia a las manos del arquero de Chila. A ver si acomodaba mejor el cuerpo Baroni pudo estar en segundo. Me pareció que le faltó convicción a Valencia. Vean. Le pega así nomás como viene pero sin mucha fuerza a la pelota a las manos de Chila. A ver. Los contragolpes son fundamentales en este partido. Y atención. En Buenos Aires hay novedades. Hay gol de Colombia sobre el final de la primera etapa. Freddy Rincón convierte para Colombia que está más cerca de sellar el pasaporte en directo para el Mundial de Estados Unidos. Colombia 1-Argentina 0 sobre el final de la primera etapa en el estadio monumental de Buenos Aires-Argentina. Y de repente la selección paraguaya se encuentra con facilidades para clasificar, con posibilidades. A ver cuándo llega la noticia al Estadio Nacional de Lima. Seguramente en cualquier momento se percatarán los jugadores paraguayos que van a ir con todo sobre el arco de Miguel Miranda. Paraguay con estos resultados parciales. Tiene posibilidades de ganar. Lo tendrá que hacer. Por cuatro goles de diferencia. Es saque lateral. Faltan cinco minutos. Para que termine el primer tiempo en Lima. Aquí está José Luis Chilaver. Chilaver ya está amonestado y se apura. Álvaro Barco. Chemo del Solar. La pelota viene por izquierda para Percio Olivares. Sigue Olivares. Quita atrás limpiamente Roberto Cabañas. Se complica en la salida Catalino Rivarola. Tiene que regalarla y lo hace mal. Se agarra. Le pegó por arriba. Saque de meta para Paraguay. Insistimos con estos resultados parciales. Mejor dicho, con el resultado parcial de Colombia. Que le está ganando uno a cero a Argentina. Paraguay tiene posibilidades. Pero hasta ahora, de acuerdo a estos resultados, Colombia va al Mundial. Argentina al repechaje. Viene Baroni. Le pegó desviado. Saque de meta. Qué falta de convicción la de Baroni. Por el amor de Dios. Un delantero, definidor, goleador. Perfilado de zurda, enfrentando al arquero. Tiene todo el arco para elegirla. Quiere meter allá en un rincón, le pega mal. Vean, qué falta de confianza. Reiteramos con estos resultados. Colombia va al Mundial de Estados Unidos. Argentina al repechaje contra Australia. En partidos de ida y vuelta. Todo esto sobre el final del primer tiempo. Le queda a Acuña. Había un rebote. Pedían mano a los jugadores de Perú. Despeja Juan Reynoso. El toque de Baroni para Valencia. Atrás para Chemo del Solar. Pelota junto al piso. Otra vez la ganó Chemo del Solar. Le queda a Baroni. Y posición fuera de juego. No vale todo esto. Estaba adelantado. Se va a ganar Amarilla, eh. Qué jugador increíble. No solo está jugando mal, sino también que se hace amonestar con una falta de seriedad absoluta. Qué lástima. Porque es un hombre potencialmente con posibilidades. Ronald Baroni. José Luis Chilaver, el arquero, empujando a Paraguay. Lo empujan ahora a Miranda. Es falta. Tiro libre para la selección peruana. Que gana 1 a 0. El amonestado, el 9 de Perú. Ya juega Miguel Miranda. Dos minutos por jugar en este primer tiempo. Chemo del Solar desplazado. Vidal, Sanabria, recupera para Paraguay. Lo anticipan a Mendoza. Aquí viene Soto. Se fue. Se fue. Buen jugador este Soto, eh. Un hombre habilidoso. Este es un jugador de verdad. Y ya tiene un muy buen rendimiento en estas eliminatorias sudamericanas. El lateral para la selección paraguaya. Ya juega Vidal, Sanabria. Desde atrás es Truuay. Rivarola. Recibe y se desmarca. El pelotazo largo de Rivarola. Perciolivares. Para Valencia. Eleva demasiado la pelota a Valencia. Todos intentan bajarla. Y allí va el puntazo. Buena hora de Valencia. Mucho trigo por el segundo palo para el segundo. La pausa de Baroni. Lo encontró a Mucho Trigo. Está Segarra por el medio y viene Perú. El toque atrás. No entendió. Mucho trigo. Cuando Chemo del Solar encaraba dentro del área. El contragolpe de la selección paraguaya. Aquí viene Roberto Cabañas. Levanta la cabeza. Viene el cambio de frente. Recibe Suárez. Para ponerla sobre el área. Al segundo palo para Cabañas. Le queda Acuña. Barrios. El centro no puede Cabañas. Despeja Reynoso. Ahora Valencia. Por encima de Videl Sanabria que se recupera. Cabañas. La baja para Mendoza. Está el empate para Guadalupe. En la posición fuera de juego. Clarísima. Posición offside. Del ataque paraguayo. Está por terminar en Brasil. Está ganando 3 a 0 Brasil. Los tres goles en el primer tiempo. En Buenos Aires. Acaba de terminar el primer tiempo. Colombia. Le está ganando a Argentina. Por un gol contra cero. En el estadio Monumental. Y aquí Perú. Le está ganando a Paraguay. 1 a 0 en el último instante. De este primer tiempo. La pelota viene por izquierda buscando a Olivares. Que no va a llegar. El saque lateral. En las manos de Barrios. Para Roberto Cabañas. Sigue Barrios. No puede con Olivares. La baja Chemo del Solar que despeja. Y el final del primer tiempo. Aquí también el final de la primera etapa. A los camarines en el Estadio Nacional de Lima. Perú 1. Paraguay 0. Vamos a prepararnos para una pausa. Pero de cualquier manera. Vamos a seguir informándolo a ustedes. A través de la cadena Univision. En vivo y en directo. De todo lo que acontece en esta eliminatoria sudamericana. En Brasil. Están jugando los últimos minutos. Brasil 3. Venezuela 0. Nos vamos al Estadio de Belo Horizonte. Con las imágenes. En vivo desde este estadio. Aquí están. Parte final. Los 3 goles llegaron en el primer tiempo. Brasil no pudo anotar en esta segunda etapa. Venezuela se defendió. Y aparentemente por lo visto lo hizo bien. Porque no pudo marcar Brasil. Jorginho. Que intenta sobre el final. Quita. El zaguero venezolano. Estamos en tiempo cumplido en Belo Horizonte. Y habrá que ver cómo despide la torcida de esta selección brasileña. Silenia. Esperaba a la torcida una goleada extraordinaria. Y solamente 3 a 0. Para este Brasil. Que en 3 minutos convirtió estos 3 goles. Sí señor. Y son goles que pueden llegar a tener incidencia directa. Aquí puede estar el cuarto. Se lo hizo el arquero. Y es el gol. Gol de Brasil. Sobre la hora. 4 a 0. Ricardo Gómez. Otra vez de cabeza. Ricardo Gómez. Con la complicidad del arquero. Pepe Gómez. De Gómez a Gómez. Aquí viene el córner. Desde la derecha. Otra vez Silenio. Y otra vez. Gómez. Pero esta vez se lo hizo el arquero. Justito. Hoy vamos al satélite. Cada vez que hay goles. Increíble. 4 a 0 para Brasil. Sobre el final de este partido. Vean. Rebotó la pelota en el arquero. En el palo. Y otra vez. En el arquero. Prácticamente las tenía en sus manos. El golkeeper. Ahí está. Se le va. La pelota ahí. Es el gol de Brasil. El cuarto. Ricardo Gómez. Que hizo dos. Lo celebra de esa manera. Brasil. 4. Venezuela. 0. Casi en el final mismo del partido. En vivo y en directo. Desde el estadio. Desde Belo Horizonte. Brasil. Aquí. El árbitro señala una infracción o el final. El final. El final. El final. Es el final de este partido. Ganó Brasil. 4 a 0 sobre Venezuela. Y pasa a compartir el primer lugar del grupo B con la selección de Bolivia. Nos vamos ahora sí a una pausa. Y enseguida regresamos. Allí la selección local le está ganando 1 a 0 a Paraguay. Regresa el conjunto de Vladimir Popovich. A disputar el segundo tiempo. De este partido que de repente toma mucha importancia. Sobre todo para la selección paraguaya. Que tiene posibilidades de lograr el segundo puesto. Válido para el repechaje. De este grupo A. De la clasificación sudamericana. Regresa Perú. Roberto Cabañas. La figura de esta selección. Paraguaya. Aquí vemos al serbio Vladimir Popovich. Encargado técnico. De la selección de Perú. Que está consiguiendo los primeros dos puntos. Y se está retirando de las eliminatorias. Con la victoria del honor. Ante su público. Cero a cero. Cero a cero. Uno a cero gana Perú por supuesto. Uno a cero gana Perú. Ya le vamos a confirmar si hay cambios. Perú. Segundo tiempo en Lima. El pelotazo largo. Despeja Chemo del Solar. Por arriba gana la pelota Paraguay. Había una falta de Stanislao Estruguay. Camiseta número 7 de Paraguay. Y es tiro libre para Perú. Dirige el árbitro de Uruguay. La Rosa. Le va a pegar Álvaro Barco. Amonestado en la primera etapa. Dejó Juan Reynoso para Álvaro Barco. La pelota para el autor del gole. Era Segarra. No pudo Baroni. No se entendió con Valencia. En Buenos Aires acaba de comenzar el segundo tiempo con la victoria parcial de Colombia. Por un gol a cero. Anotación conseguida por Freddy Rincón. Colombia está clasificando al Mundial con este resultado. Argentina está consiguiendo el segundo puesto. Y el respetaje. Aquí viene Perú. Baroni. Cúbrese. El Suayala. Catalina Rivarola. La pelota por derecha. Para la salida de Paraguay. Aquí viene Mendoza. Pasaba de largo Silvio Suárez. Y otra vez Alfredo Mendoza. La va a dejar en Silvio Suárez. Le queda Mendoza. No puede Soto. Despeja Reynoso. Recupera Paraguay. La pelota para Silvio Suárez. Segarra desde el piso. Y es lateral para Paraguay. El grito de vamos Silvio. Desde el banco. Donde está Alicio Solalinde. Pelota sobre el área. Buscando a Torres. Había una falta previa. Cuando salía el arquero Miranda. Atropechaba a Acuña. Y ya juega Perú. Aquí está la repetición. Fracción de Torres cobró el árbitro. Miguel Miranda. Sin mayor apuro. Viene el pelotazo largo. Cubre Silvio Suárez. Viene a buscar Estruguay. El lateral. En las manos de Jorge Soto. Álvaro Barco. Por arriba la ganó Rivarola. Recibe otra vez Suárez. Quitó de atrás. Baroni. Chemo del Solar. Choca con Mendoza. La pelota por izquierda para Perciolivares. Lo va a esperar a Chemo del Solar. Se la muestra Torres. Atrás está Soto. Pasa por entre dos paraguayos. Quita Vidal Sanabria. Roberto Cabañas entrega mal. Llega Acuña. Anticipando a Olivares. El toque para Cabañas. Abre la cancha por izquierda. Para Estruguay. La pausa del siete. Sigue Estruguay. Desde atrás también empuja Barrios. Se suma al ataque Silvio Suárez. Silvio Suárez por izquierda. Con golpe de cabeza Soto al córner. Tiro de esquina. Se va a jugar Paraguay. Insistimos en la ofensiva. En un momento clave del partido. Tiene que encontrar ahora el gol del empate. Para que le sirva en cuanto a la proyección de goles. Acuña. Bien abierto el vértice del área grande. Despeja un hombre de Perú. Recupera Vidal Sanabria para Paraguay. Catalino Rivarolo la pone sobre el área. Reynoso. Y el contragolpe ahora de Valencia para el Perú. El toque por el medio para mucho trigo. Acompaña por izquierda. Baroni. La pausa de Valencia. Se intenta buscar a Chemo del Solar. Probó del Solar desde lejos a las manos del arquero Chila. A ver. Ya juega Mendoza. No puede barco. Sigue Mendoza. Gran jugada. Lo vienen tomando. Ley de ventaja. El toque por izquierda para Estrube. Habilitado. Viene el empate paraguayo. La pausa. Le pegó. Y se salva Perú. La pelota rebota en el travesario. Gran jugada de Estrube. Viene el giro. Se salva la selección peruana. Me pareció que fue córner. Vean ustedes. Me pareció que la tocó Miranda. Pero aquí hay un reclamo. Para con el árbitro. Que amonestó a un hombre de Paraguay. Cuando debió amonestar también a uno de Perú. Que venía tomando de la camiseta. A quien el árbitro le dio la ley de la ventaja. Vean el remate. Me pareció que Miranda la había tocado. Ahí está. La tocó. La desvió. La en el travesario. Y escorre. El árbitro dio saque de menos. La pelota por arriba. Vuelve a ser de Paraguay. La tiene Suárez. Va contra Segarra. Pelota al centro. Con golpe de cabeza despeja a Olivares. Destrua y fue el amonestado. Cabañas. Está en posición ilegal. Y la pelota es de Perú. Se equivocó el árbitro. Insistimos. Debería haber amonestado un hombre de Perú. Que venía tomando en el contragolta al de Paraguay. El toque por el medio. Mendoza por izquierda para Estrua. Atención. Hay novedades en Argentina. Gol de Colombia. Gol de Colombia. A Frida. En el comienzo de la segunda etapa. Colombia 2. Argentina 0. Y se agigantan las posibilidades paraguayas. En la medida, claro. Que consigan los goles. Ahora ya tiene dos goles Colombia. Menos uno que tiene el claro Paraguay. Porque ahora Perú. Convertió un gol. Y la diferencia sigue siendo la misma. La pelota viene por izquierda para Estanilado. Estrua. Guay. Tiro libre para Paraguay. 17 minutos. De la etapa complementaria. Le va a pegar Silvio Suárez. Le pegó Mendoza. Despeja a un hombre con golpe de cabeza. Celso Agarra empujando desde el fondo. La pelota por arriba. Atención a Darío Mucho Trigo. Va contra Suárez. Buena maniobra de Mucho Trigo. Le pegó. Y Barrios cuando llegaba Baroni. Al córner. Tiro de esquina. Para la selección peruana. Darío Mucho Trigo. Cuando aparecía por el segundo palo. Baroni. El toque. Sobre izquierda Valencia. Con el centro. Catalino Rivarola con el contragolpe. Por derecha viene todo Paraguay. La quiere Acuña. También estrua. Y largo para este. No llega al número 7. Hay tres goles de diferencia en este momento. Entre Argentina y Paraguay. Paraguay convierte tres goles acá. Paraguay va al repechaje. Y Argentina queda al margen del Mundial. Por arriba busca Cabaña. Rebota en un hombre. De Perú. Era falta de Baroni. Tiro libre. Nueve minutos. Del complemento en Lima. Gana Perú. Uno a cero. Silvio Suárez. Para Acuña por arriba. El cabezazo de Estrugua. Y despeja. Soto en Perú. Es pelota para la selección paraguaya. Diva Acuña. Le va a pegar el número 8 de Paraguay. Que busca el empate. Bien abierto como siempre al segundo palo. Había una mano. Es penal. Eso es penal para Paraguay. No lo vio el árbitro. El contragolpe. Era mano de Baroni. El contragolpe ahora peruano le queda a Soto. El toque para mucho trigo. Corta Silvio Suárez que rechaza. Se equivocó el árbitro. La mano. Buscó la pelota. Baroni para ponerla sobre el área. Está en segundo de Perú. Se salva Paraguay sobre la línea. Despejó un zaguero. Que ahora viene el contragolpe paraguayo. La quiere por derecha. La tiene Mendoza. El toque por izquierda para Estrugua. Está habilitado. Lo tocan abajo. Deja seguir el árbitro. Ano cobró al borde del área. La infracción. Nunca vi un equipo que se salvara tantos goles como Paraguay. En la manera en que se lo salva. Se perdió Perú. Vean solo. Para la definición el gol. Sale Chilaber cubriendo el primer palo. La pelota va hacia el otro lado. Y hoy la encuentra Rivarola. Cuando volvía a cubrir la línea. Estaba el segundo, el definitivo. Ahí va Paraguay por el empate. En un partido que ha tomado color y calor. Le va a pegar Mendoza. Previa a la jugada de peligro para Perú. Aquí viene el centro para Cabañas. Le queda Cuña al disparo. Y se salva ahora Perú. Tiro de esquina. Viene Paraguay. Paraguay está a tres goles de jugar el repechaje. Un partido que se torna dramático aquí. Espectacular con todo Paraguay. En busca primero del gol del empate. Acuña al segundo palo. El cabezazo. Parecía falta el jugador paraguayo. Sale Miranda. Aquí viene el contragolpe peruano. Valencia solo. Qué mal le pegó Baroni. Baroni está en otro partido. Si Perú aprovechase a Baroni, que está volcado sobre la izquierda con posibilidades, pudo haber definido el lance. Pero claro, también pensando que Baroni estuviese en una tarde mucho más feliz de lo que ha mostrado hasta ahora. Entró en calor Chilaber. Se quitó los pantalones largos. Partido abierto este. Buen jugador. Este número dos. Aquí Perú intenta otra vez encontrar la pelota en la zona media. Es un equipo que la mejor manera que tiene de mantener un resultado favorable definitivamente es atacando. Perú no puede esperar, no puede especular. No siente ese tipo de fútbol. Paraguay mete pierna fuerte, ganas y garra. Y con eso le ha puesto un equilibrio al partido, que tiene mejor manejo por parte del equipo local. Pero es que insistimos, es mejor equipo atacando que defendiendo. Aguantando atrás, evidentemente, el equipo peruano da muchas ventajas. Tiro libre. Chemo del Solar con el cambio de frente para Percio Olivares. Se juntan los mejores y futuros compañeros en el Tenerife de España. Vino para Cegarra, camiseta número 10. El toque para Baroni dejó atrás en Chemo. Chemo del Solar abriendo para Valencia. Puede estar el segundo en centro de Zurda, muy abierto, buscando el segundo palo. Aquí tienen ustedes la imagen otra vez. De la jugada que vino en el centro, en la cual Chilaber sale. Chilaber hacia arriba a buscar ese balón. Aquí está otra vez Chilaber empujando. La pelota por arriba. Viene a buscar Struway. Acuña para ponerla sobre el área. Le queda Mendoza. Intentó en el aire una media tijera. Y es sacre meta para Perú. Pelota tres cuartos de cancha. Pierna fuerte, demasiado fuerte. En Buenos Aires continúa Colombia 2, Argentina 0. Colombia se asegura su pase al Mundial. Estados Unidos 94. Sigue mucho trigo. Le queda Chemo del Solar. Chemo del Solar con el zurdazo, con mucha comba. Viene el arquero Chilaber. La pelota viene por alto. La tiene Cabañas. Primer cuarto de hora de este segundo tiempo. Perciolivares sin complicaciones. Cabañas. Lo vienen tomando de falta. Acuña. La pelota viene por izquierda para Silvio Suárez. Por arriba insisten buscando a Torres. El anticipo de Vidal Zanabria. La pelota es de Perú. 15 minutos 40 segundos. Sin apuro Miranda para acomodársela a Jorge Soto. La tiene Struway. Desde atrás no puede Baroni. Struway por abajo para Mendoza. La pelota rebota en el capitán peruano. Y es saque lateral para Paraguay que se apura. Le queda Vidal Zanabria. La pelota viene por derecha para Barrios que sube. Pelota al centro. Carga sobre Cabañas. Tiro libre. Para Paraguay. Para Paraguay. Desde atrás empuja el arquero de Chile. A ver. Esta es la mejor opción que tiene Paraguay. Con pelota detenida. Atención. Una muy buena oportunidad para el equipo paraguayo. Que está buscando el empate. Está muy cerca del empate. Le quiere pegar. Suárez. También está Cabañas. El toque por arriba. Gol. Gol. Estruway. Estruway. Gol. Gol. Paraguay. Un golazo de Estruway. De tiro libre. Perú. Uno. Paraguay. Uno. Aquí está la jugada clave que precisaba y buscaba Paraguay. Lo anticipamos. Una jugada muy peligrosa. Justo para el Chample. Perú que se echó demasiado atrás. No pudo soportar la presión que futbolísticamente le da este Paraguay. Con un fútbol por momentos muy rudimentario. Pero con una enorme entrega y una gran voluntad. Ahí va Paraguay. En busca de lo que parecía un milagro. La clasificación para el repechaje. Dejando afuera a Argentina. Paraguay con todo en busca del gol de la victoria. Aguanta ahora el equipo peruano. La tiene Roberto Cabañas. Dejó en Estruway. Autor del gol. Viene Estruway. Le dan espacio. Sigue Estruway. Se la tocaron. Reynoso cubre desde el fondo. Empató Paraguay. Recupera ahora Vidal Sanabria. Se torna dramático este partido. 18 minutos. Estruway que recupera para Paraguay. Mendoza. En pantalla. Es saque lateral. Fue Mendoza. Fue Mendoza entonces el del tiro libre. Percio Olivares la tiene que buscar muy atrás. Encimado por Torre. Percio Olivares. Percio Olivares. Percio Olivares. Levanta demasiado la pelota. Asenso Ayala. El centro. El centro. Y el arquero Chilaver que se apura saliendo así con pelota dividida a tres cuartos de cancha. Soto que entrega mal hacia atrás. Tiene que venir a recoger su hermano. Percio Olivares la pierde con Acuña. Buen jugador este número 8 de Paraguay. Barrio sube y se la deja a Vidal Sanabria. Levanta la cabeza Sanabria. El toque por derecha. La pelota sobre el área. Por arriba la salida del arquero Miranda. Había falta. De Torres. Ya juega de contragolpe. Saliendo rápido esta selección peruana con Valencia. El pelotazo de Valencia mientras vemos la repetición del codazo de Torres. Mucho trigo. Rebota. En Silvio Suárez. Le va a pegar. Nadie se agarra desde el lateral. Otra vez lateral para Perú. Aquí viene mucho trigo pero no vale. Está a Bursay, ¿no? Sí, señor. Insistimos. Perú da siempre la sensación de ser mejor equipo atacando que defendiendo. Le cuesta trabajo a este equipo sostener un resultado. Y mucho más aguantarlo ahí en el fondo. Se desinflan algunos del medio como Chemo del Solar y el equipo comienza a padecer. Vean si no. Viene para Mendoza. Mendoza abrió la cancha por derecha. Viene el centro de Torres. El cabezazo no pudo. Cavanias, el rebote queda en el área. En el punto del penal donde despejó Chemo del Solar. Se salva Perú desde atrás. Ribarola viene Paraguay. 21 minutos. Dramático este partido para la selección paraguaya que todavía puede. El toque de Cavanias por el centro. Mendoza que no se entiende con el Struway. Se tiene que desmarcar ahora Mendoza para recibir. Torres. El centro de Torres muy abierto, muy largo para Acuña. Valencia. Cierra por aquel sector. Presiona Paraguay en todos los sectores del campo. La pelota le queda a Segarra. Aquí viene Perú. Allí va Baroni por el centro. El toque para Chemo del Solar. No hay tregua. Sigue Segarra. Ahora quiere Baroni. Qué buena pelota. Viene el gol de Perú. Viene. ¡No, Chilaber! Chilaber, qué gol se perdió otra vez Baroni. Chilaber. Le sacó el segundo a Perú. Increíble lo de Baroni. Se ha perdido una cantidad de goles increíble. Un delantero lento, sin convicción. Con todas las facilidades para definir. Si no hace ese tipo de goles, un goleador. No sé cuáles tiene reservado para convertir. De cualquier manera, el partido es dramático, espectacular. De ida y vuelta. Ahora con Paraguay en la iniciativa y Perú en el contragolpe. Un partido dramático. Qué buena jugada de Percio Olivares contra la última línea. Saca el centro. Le quedó Segarra. ¡Chilaber! Se salva Paraguay. Viene para Chemos del Solar de Zurda. Y otra vez Chilaber. Le pegó mal. Chemos. Chilaber se apura. Despeja de esta manera. Pelota dividida. La ganó Torres. Tenemos la repetición del disparo de Chemos del Solar de Zurda. No estaba bien perfilado. Aquí viene Acuña para Paraguay. Dejan Roberto Cabañas. Ahora Mendoza desde el fondo. Viene Catalino Rivarola. También Silvio Suárez. Le queda a Estrúe. Está el segundo. Está Suárez para el segundo. Le pegó débil. Estrúe cuando lo tenía solo a Suárez. Con errores ofensivos los dos. Pero de cualquier manera. Con mucha llegada. Ahí va Paraguay de nuevo. El toque de Mendoza para Cabañas. Viene Paraguay. Le pegó Cabañas. Se salva nuevamente Perú. Saque de meta. 23 minutos del complemento. 1 a 1 en Lima. Para Perú y Paraguay. Desde el piso Suárez. Vidal Sanabria ahora anticipado desde atrás. Por Baroni. Valencia con el pelotazo largo. Posición fuera de juego de Mucho Trigo. Vidal Sanabria. Aquí está Licio Zoralindes. Sin bigote ahora. La pelota al medio para Cabañas. Que no ha jugado un buen partido. No ha estado en los momentos culminantes. Pero él es un definidor. Es un noqueador. Es importante por presencia ahí arriba. Le quedó a Del Solar. Abrió la cancha para Baroni. Acompaña a Del Solar también. Se agarra. Sigue Baroni con la pelota. Marca y quita Barrios. Valencia con el centro. Fuera del terreno de juego. Saque de meta. Para Paraguay que se apura. No lo deja ni al volvón y se va a alcanzar el balón. Chilaver. Con este saque de meta. Solalinde. Al borde del terreno. Empujando a su equipo. Se apura Struway. 24 minutos 30 segundos. Del segundo tiempo. Soto para cubrirla. La recupera ahora Torres para Paraguay. El toque por el medio para Struway. El toque por el medio para Struway. Un nuevo centro para Cabañas. Acompaña a Cunha. El toque para Torres. El arquero Miranda. Notable Miranda. Para tapar la subida del número 2 paraguayo. Aquí tenemos la repetición de la reacción del arquero primero achicando y luego capturando el balón. Últimos 20 minutos en Lima. Uno a uno. Tenemos la repetición de esta falta. Viene Perú en busca del segundo. Bolivares hasta la última línea con el centro pasado. Saque de meta. Para Paraguay. Se apura Chilaber. Allí va. Va a despejar desde el arco José Luis Chilaber. ¡Vamos! Grito de vamos. Fue gráfico, ¿no? ¿Eh? Ajá. Ganó por arriba con golpe de cabeza Álvaro Barco. Catalino Rivarola. Cobró jugada peligrosa el árbitro. Estilo libre para Paraguay. Le va a pegar el arquero José Luis Chilaber. 26 minutos del segundo tiempo. Uno a uno. Cuando Miranda descuelga y juega por derecha para Cegarra. Anticipado mucho trigo. Deja seguir el árbitro La Rosa. En Argentina, 20 minutos del final. Colombia le gana a Argentina por 2 a 0. Aquí, en Lima, Perú, están 1 a 1. Perú y Paraguay. Hay un partido dramático. Quedó en el piso Percio Olivares. Se va a ir un jugador, me parece, es amarilla. Nada más. Hay tarjeta amarilla ahí nomás. Esta noche, en camino a la copa hoy, vamos a tener, inmediatamente después de titulares deportivos, las imágenes y los comentarios de toda la eliminatoria sudamericana. Y además, también las reacciones en las distintas capitales donde el fútbol hoy fue, sin duda, la gran figura. En titulares, a las 11 de la noche e inmediatamente después, en camino a la copa hoy. El aliento para Perú, mientras lo atienden a Percy Olivares. Por suerte no fue nada. Se pone de pie. El número 4, ya está en juego la pelota. Viene para Soto con mucho espacio. Sigue Soto. El toque por derecha para mucho trigo. Otra vez Soto. Marcan 2 de Paraguay, es Estrúo el que lo persigue. Vidal Sanabria intenta desplazarlo. Álvaro Barco, que tiene la pelota. Un hombre no usay, ¿eh? Clarísimo. Tiro libre para Paraguay. Ya juega José Luis Chilaver. 28 minutos 30 de la etapa complementaria. En este grupo, Colombia está clasificando al Mundial. Paraguay todavía tiene opción de lograr el segundo puesto si consigue más goles. Acuña se pierde una buena oportunidad. Percio Olivares ahora pierde con Acuña el centro. Pero le va a quedar Estrúo y si se desmarca Mendoza puede ser el toque por el centro para Torres. Está habilitado, buscó la media chilena. A veces también los jugadores paraguayos se pierden buenas oportunidades. Despeja Chilaver. El toque por izquierda para Mendoza. Ahora, atención en Argentina, el tercero de Colombia. Colombia se va 3 a 0 arriba. Y ahora, atención a la diferencia de goles, que Paraguay, sin hacer goles, se acerca a su posibilidad de jugar el repechaje en caso de convertir aquí, de ganar el partido. Claro. Vamos a sacar bien las cuentas. Colombia acaba de convertir ahora el tercero en este partido. Busca la selección paraguaya. La pelota es de Paraguay. La pelota por arriba para Roberto Cabañas. El toque por izquierda para Mendoza. Paraguay más cerca que nunca. Entrega mal Mendoza. Recupera otra vez Mendoza. Le queda a Estrúo. Y chocó con su compañero Cabañas. Rebota. Era un hombre de Perú que salva a su equipo. Viene a buscar Estrúo. Y no tiene más piernas. La tiró afuera el número 7, Valencia. Dramáticos últimos 15 minutos en Lima. La pelota al primer palo. Y ahora el contragolpe. Paraguay busca con Estrúo. Paraguay quita a Estrúo. Y comete falta el capitán Reynoso. Estiro libre para la selección paraguaya. Atención. Atención. En Argentina otra vez convierte Colombia. El cuarto para Colombia. 4 a 0 gana Colombia ahora. Sobre la selección argentina. Que está cerca de quedar eliminada del Mundial. Si Paraguay convierte. Vamos a hacer bien las cifras. Porque con un gol Paraguay puede estar en el repechaje. Atención. Lo busca Roberto Cabañas Miranda. Por derecha. La salida de Perú con Valencia. Llegó a Lima la noticia del cuarto colombiano. Y aquí viene Paraguay. 31 minutos 30. La quiere Torres por el medio. La tiene Silvio Suárez con mucho espacio. Viene Paraguay. Lo tocaron a Suárez. Dice que no la arbitró la Rosa. El contragolpe de Baroni. Para definir mucho trigo y Valencia por el segundo palo. Viene para el segundo palo. Está Valencia para el segundo peruano. La pausa del 7. Rebota. En el brazo de Torres. Lo buscan ahora otra vez por izquierda. Al jugador Baroni. Que sigue entregando mal. Histórica goleada de Colombia en Buenos Aires sobre Argentina. Aquí viene el contragolpe ahora de Paraguay. Recupera la pelota Perú. Sigue Perú. Lo tocaron un hombre dentro del área. La Rosa. Dice que siga el árbitro uruguayo. El partido es dramático. Está para cualquiera de los dos. Porque los dos están dando ventajas en el aspecto defensivo. Ahí va a buscar Paraguay lo suyo. Que de ganar igualaría Argentina en puntos. y alcanzaría una buena opción en cuanto a diferencia de goles. Aquí viene Perú. Viene Soto por el segundo. Sigue Soto. Viene, viene, viene. Pego. Gol. 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 Gano. Soto. Perú 2. Paraguay 1. Una gran maniobra de Soto. Enganchó de derecha. Se perfiló de zurda para definir. Perú le está ganando 2 a 1 a Paraguay. Gol largamente festejado de Lima hasta las tribunas de Buenos Aires. Perú 2. Paraguay 1. En el último partido, en los últimos minutos. 33. Y fracción, Jorge Soto. Camiseta número 2. Mientras vemos una nueva repetición. Que bien definió de zurda. Aquí busca Paraguay. La pelota la tiene Acuña. Sigue Acuña. Se comete en falta. Estiro libre para la selección paraguaya. El toque para Vidal Sanabria. Pelota para Cabañas. Lo desplazan a Torres. Le queda a Estruguay. El anticipo de la saga peruana. Con golpe de cabeza. Intentaba ponerla en juego. El número 4. Silvio Suárez. Y aquí viene Valencia para Baroni. El toque de Baroni para Chile. A ver. Últimos 10 minutos de este partido. Últimos 10 minutos. Pero, Perseguí. El gol. No está faltando. El triunfo del honor. Viene el centro, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De Paraguay, tras un rebote Dos a dos, aquí tenemos la repetición No puede Miranda en el achique Arriba buscó Torres Otra vez Mendoza, me parece, desde el piso Anticipando y por entre las piernas de Miranda Dos a dos el partido Sueña Paraguay, Sueña Paraguay todavía está con vida Va a buscar el gol que lo clasifique Aquí tienen ustedes la reiteración de la maniobra Mendoza desde el piso, por entre las piernas de Miranda ¡Ahí va Paraguay! Viene Struway Quita Álvaro Barco Struway Pelota en centro La quiere otra vez en siete El toque atrás Si Paraguay consigue un gol, todavía no está Estarían igualados En diferencia Y contaría, eso era mano también dentro del área Contaría el partido entre ellos Entre ellos que ganó la serie, entre ellos que ganó Argentina Es decir, Paraguay necesita ganar por dos goles, ¿no? Dos goles más Necesita dos goles más para conseguir el segundo puesto Ocho minutos por jugar Valencia se rebota, recupera la pelota Paraguay, está en juego el balón Dramático final Empuja Luis Monzón Aquí viene el pequeño Monzón jugando para Romero Pelota sobre el área Le queda Cabañas de media vuelta Intentado a saque de meta Qué mal le pegó Cabañas Qué mal que jugó Un definidor, un hombre de su experiencia Le pegó casi por obligación Porque está mal perfilado Está demasiado agachado para pegarle Le pega muy abajo a esa pelota Paraguay entonces necesita dos goles De diferencia Para poder ganar el repechaje Con un gol igual a con Argentina Y la serie entre los dos Favorece al equipo De Argentina La pelota De Acuña por arriba Siete minutos le quedan a este partido Dramático final Cabañas La pone a las manos del arquero Miranda Que se apura y despeja por la mitad de la cancha Donde está mucho trigo Pasó de largo El 4 Suárez Habilita a Ribarola en el fondo Viene a buscar a Acuña Recupera a Chemo del Solar Que la pierde temporalmente Recupera ahora Paraguay Con Luis Monzón Viene la selección paraguaya Monzón con el cambio de frente Entrega mal Le rebota Soto Autor del segundo Le queda a Mendoza Aquí viene Mendoza Pelota sobre el centro Se salva Perú Cuando llegaba Torres Por el medio del área Saque de meta Para la selección peruana Aquí tenemos la repetición Torres Muy cerca de convertir el tercero De Paraguay Si Paraguay convierte un gol Va al repechaje En este momento Están con goles iguales De diferencia Andrés Y con un gol más Paraguay igual a Argentina Porque gana el partido ¿No? Y se pone un gol arriba De diferencia Con un gol Paraguay Va al repechaje Porque claro Se pone a ganar el partido Obviamente Todo el mundo sacando números En esta definición espectacular 6-8 La diferencia en este momento De Paraguay Le va a pegar Juan Reynoso 0-0 con Colombia 2-1 con Perú 3-1 con Argentina 1-1 con Colombia 0-0 con Argentina Y hasta el momento 2-2 Atención que hay novedades En Buenos Aires Cuando busca Paraguay Atención que hay novedades En Buenos Aires Ahora sí Paraguay Más cerca que nunca Gol de Colombia Colombia 5 Argentina 0 Histórica goleada Colombiana Que ya está en el mundial Colombia 5 Argentina 0 Vamos a afilar el lápiz Entonces la pelota viene por arriba Posición fuera de juego Ahora están los dos En menos dos Si convierte Paraguay Va al repechaje Paraguay ¿No? Si señor Y queda eliminado Argentina Del mundial Atención si convierte Paraguay Va al repechaje Paraguay Colombia ya va Directamente a la Copa del Mundo Últimos cuatro minutos Viene la selección peruana Por el tercero Aquí viene mucho trigo Buena maniobra Rebota en un hombre Tapa Chinader Cobró penal el árbitro Ah no Posición fuera de juego Chile a ver que se apura 41 minutos 30 segundos Está ganando Colombia 5 a 0 La pelota viene para Cavani A Solalinde Le acaba de informar A sus jugadores Que con un gol más Están en el repechaje Histórico Puede ser esto en Lima La pelota viene por el centro del área La viene a buscar Perci Olivares Apurado por Luis Monzón Quita Luis Monzón Se le acaba la cancha Saque de meta A todo esto físicamente Está desinflado Perú Ha sentido el rigor No solo de este partido Creo que de toda esta serie eliminatoria Y algunos hombres claves Como Perci Olivares Han sentido la dureza De este partido Y está sin pierna Sin resto Está aguantando Perú Este 2 a 2 Paraguay está más entero Por amor propio Y porque tiene en sus manos Una posibilidad histórica La de jugar el repechaje contra Australia Si bien el gol de Paraguay Se queda fuera Argentina La pelota sobre el área Las manos del arquero Miranda Que descuelga 42 minutos 30 El toque de Silvio Suárez Para Acuña Arranca Acuña Sigue Acuña La pelota por izquierda Dramático final Estruguay Tiene tiempo para levantar el centro Lo busca Cavania Despeja con golpe de cabeza Olivares Busca Chemo del Solar Para el contragolpe Encimado por Acuña Tocó en corto Para Segarra Viene la selección peruana Con Valencia Por izquierda Está Baroni Viene el nuevo Baroni Mostrándose la Rivarola Sigue Baroni El toque para Segarra Otra vez Para Baroni No tiene que llamar Baroni Es corner Pero no tiene pierna Baroni Para esperar esa devolución Ahí va Perú En busca del gol de la victoria Dramático final En este partido Segarra El toque atrás ahora Para Chemo del Solar La quiere Álvaro Barco Chemo abre la cancha Juega para mucho trigo Buen partido del once El toque para Chemo del Solar Posición fuera de juego Se apuran los paraguayos 43 minutos 32 a 2 El partido En Lima En Buenos Aires Colombia Está ganando 5 a 0 Y está clasificando El Mundial La pelota viene rechazada Le queda Roberto Acuña Pelota por izquierda Está habilitado Estruguay Parecían desplazarlo Al 7 Recupera la pelota Mucho trigo Para Perú En el contragolpe Un minuto por jugar Rivarola El toque para Roberto Cavanias Levanta la cabeza Para ponerla sobre el área Vino para Estruguay nuevamente Acompaña Silvio Suárez La pausa de Suárez El centro Al segundo palo Y el arquero Miranda Que atrapa la pelota Y sale con Valencia 44 a 20 La quiere Baroni Dramático Final de las eliminatorias En el grupo A Hay una falta de Baroni El tiro libre En la mitad de la cancha Colombia está en Estados Unidos 94 El segundo puesto Todavía está por decidirse Aquí viene Estruguay Dramático Al final Pelota al medio Lo deja Libra Torres Tiene espacio para la maniobra Corta Viene la saga peruana Rechaza ahora Chemo del Solar Viene Perú Con el honor Buscando el primero Y único triunfo Valencia Por izquierda Con espacio La quiere Segarra Por el medio El toque para Segarra Corta Asensuadala Dramático Final Aquí viene Segarra Y el arquero Chilaver Chilaver Con el pelotazo largo A tres cuartos de cancha Le queda A Mendoza Tiempo cumplido En Lima Tiempo cumplido En Lima Entramos a jugar El descuento Quita Suárez Otra vez Silvio Suárez La pelota Para Mendoza La va a ganar Mendoza Le cometen falta Era Reynoso A ver si cobró El árbitro Aquí se va A jugar El último instante Y con este último aliento Evidentemente Paraguay Está más cerca De lo imaginable De la posibilidad De una clasificación Necesita una victoria Cuando comienza A transcurrir El tiempo De descuento Aprovechando Casi La inesperada La goleada De Colombia En Argentina Aquí va Paraguay Le queda Estrugua Está habilitado Por izquierda Mendoza La última jugada Tal vez del partido La pausa De Mendoza La pone sobre el área Despeja Soto El saque lateral Para la selección paraguaya Se juega Tiempo de descuento Sigue descontando El árbitro La rosa De Uruguay Terminó en Argentina Colombia está en el Mundial Colombia está en el Mundial Y el final Final en Lima 2 a 2 Para Perú Y Paraguay Argentina En consecuencia Consigue el segundo lugar Y el derecho A jugar Frente a Australia Digno esfuerzo Aquí en Lima De los dos Perú y Paraguay 2 a 2 Colombia Está en el Mundial Clasificado Con una histórica Goleada De 5 a 0 Sobre la selección Argentina En Buenos Aires Colombia El primer equipo Clasificado Por Sudamérica Al Mundial De Estados Unidos Aquí empataron 2 a 2 Perú y Paraguay Y de esa manera Argentina Logró jugar El repechaje Frente a Australia Para el segundo Cupo Del Grupo A En la eliminatoria Sudamericana Al Mundial De Estados Unidos 94 Nos preparamos Para una pausa En una tarde Llena de emociones A través de Univision La cadena Del Mundial De Estados Unidos A través de un